Dentro de tres semanas elegimos presidente de la nación. Una enorme protección mediática para que no te enteres quién es Mauricio Macri. Para que no te enteres que a lo largo y a lo ancho del país hay candidatos violentos, candidatos racistas, candidatos homofóbicos, candidatos nazis. Hablando de candidatos nazis, vamos a pasar a Leonardo Bariani. Preséntamelo, Mariano. ¿Sí? Presidente de Bandera Vecinal, provincia de Buenos Aires. Candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Coordinador área de mantenimiento de patrimonio cultural actual del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ese es Bariani. A ver. Vení. Bariani es candidato, pero además hoy es funcionario. Ahora vas a ver quién es Bariani. Uno de los peores casos que tenemos. ¿Sí? Hoy es funcionario. ¿Me lo podés mostrar? ¿Qué hoy es funcionario? Ahí está, ¿ves? Ahí está, gobierno de la ciudad. Coordinación, mantenimiento. Leonardo Bariani, el arquitecto Leonardo Bariani, el candidato a diputado. A ver, el tipo es nazi. ¿Tiene muchos candidatos nazis Macri? Parece que sí. Todos quieren estar con él. ¿Por qué lo eligen a Macri? ¿Por qué Macri los elige? Vamos a empezar escuchándolo a él. A ver, dale. Soy Leonardo Bariani, pertenezco al partido Gente en Acción de la provincia de Buenos Aires y soy precandidato a diputado nacional. Es la lista del nacionalismo argentino. El 11 de agosto te invito a votar patriotas en serio. Votá orden. Rompamos la trampa del sistema. Votemos al nacionalismo. Leonardo Bariani, Roberto Britos, diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Nosotros vamos a tener, en cuanto a la delincuencia, tolerancia triple cero. Triple cero. Si los códigos, en lugar de 30 años, tienen que ser 80, tendrá que ser 80. Y si serán dos, dos serán 160 años. A ver, por ahí a Bariani no lo conocés. Pero a este que te voy a mostrar, sí. Bariani era el número dos, el número dos, y lo vas a ver al lado, de Alejandro Biondini, el nazi, número uno del país. El tipo que niega el holocausto. El tipo que reivindica a Hitler. Míralo. Nosotros reivindicamos a Adolfo Gini. Por la victoria, por la revancha, pese a quien pese, y caiga a quien caiga. Concretamente, Biondini, lo que usted dice es que esto es un invento de los que ganaron la guerra. Yo creo que sí. Que no se mataron judíos indiscriminadamente. No, porque si no. Solicité, legalmente, a través de la justicia electoral, la posibilidad del uso de la esvástica. En este momento, en el mundo, está habiendo todo un revisionismo histórico que demuestra que todo lo que se ha dicho del 45 para la fecha es falso. Para Biondini, con dos patitas más, digamos, eso pasa a ser la cruz esvástica, ¿sí? Yo no digo ni que tengo ningún amigo judío ni nada de eso, porque realmente no tengo un amigo judío. No voy a empezar con ese tipo de pavada. ¡Hemos vuelto! ¡Viva Argentina! ¡Viva Argentina! ¿Los viste? ¿Los viste a Biondini y a Bariani juntos? El número uno y el número dos del partido. ¿Sí? Ah, tenés la boleta. Ahí está. Ahí está. ¿Ve? Vote nacionalismo, bandera nacional. Biondini, Bariani. No es cualquiera. A ver, no es cualquiera. Es el número dos. El funcionario de Macri es el número dos de Biondini. ¿Me entendés? ¿Querés creer más nazi que el número dos de Biondini? ¿Por qué Mauricio Macri elige al número dos de Biondini? ¿Por qué el número dos de Biondini elige a Mauricio Macri? ¿Por qué a lo largo y a lo ancho del país hay decenas de violentos, homofóbicos, racistas y nazis? ¿Cómo puede ser que en Argentina voten a un tipo nazi? ¿Vos tenés idea de lo que representan estos tipos? ¿Prestaste atención a las cosas que dice Biondini alguna vez? Estos tipos son los candidatos del PRO. Te hemos mostrado a los economistas. Te hemos mostrado a la corrupción. Ahora te estamos mostrando lo peor que hay ahí adentro. Poné alguna cosa que dijo Biondini por si hay gente que no lo conoce. Dale. ¿Me puede mostrar el saludo de Biondini por favor? Ese saludo es un saludo obviamente nazi digamos ¿no? Si usted lo toma es un saludo de alguna forma milenario porque se usaba en la antigua Roma. Yo siempre fui nacionalista argentino. Ese símbolo es el 7 de San Cayetano. ¿Para usted el holocausto del pueblo judío existió? Yo no lo estoy afirmando ni desmintiéndolo. No, estamos apoyando por supuesto el acto porque es la memoria de los muertos por la subversión. Estamos aquí para decirle también con visión de futuro al gobierno de Bolivia que cuando las cosas en el país cambien, cuando haya un gobierno patriota, si persisten en su actitud, cuando el nacionalismo gobierne la Argentina, ni Evo Morales ni sus secuaces van a encontrar un solo refugio en Bolivia para esconderse de la furia argentina. El tipo le quiere declarar la guerra a Bolivia. Los tipos que están con Macri dicen estas cosas. Los tipos que declaran la guerra dicen que van a declarar la guerra cuando son candidatos. Esto es lo peor de Argentina. Y el tipo es el número 2 de este, de este que escuchaste decir, ahí está, que le quiere declarar la guerra a Bolivia. ¿Vos tenías idea de lo que era el PRO? ¿Vos tenías idea de quiénes eran los candidatos del PRO? El tipo es funcionario de la ciudad además. ¿Somos conscientes de quiénes son? ¿De a quién estamos votando? O Jaime Durán Barba nos envolvió a todos y somos todos unos boludos y somos capaces de votarlo. Estos tipos están locos. Melconian es un santo al lado de este. Todavía no terminamos de ver, porque es muy difícil, si tiene 300 medios cubriéndolo. Están cubriendo a un tipo peligroso. ¿Me entendés? No es ese rubio de ojos celeste de Palermo chico que vos aspirás a ser como él. No. Son tipos peligrosos. Esto es ideología de la más loca del mundo. Estos tipos están en el PRO. ¿Por qué eligen a Macri? ¿Por qué Macri los elige? Esto es lo que te estamos mostrando hoy. Vos sabés que algunas cosas se han naturalizado, pero me parece que cuando uno ve esto podemos resignificarlos. Podemos resignificar quiénes son tipos como el Medo, de Salta, por ejemplo. Al que le escuchamos decir muchas barbaridades riéndose y que sí se ha paseado por los canales. Para entender que son muchísimos, que son todos iguales. Y después vamos a llevarlo a la materia económica, a tu vida cotidiana. Porque por ahí no te interesan los gays. Por ahí no te interesan los pobres. Por ahí no te interesan los negros. Por ahí no te interesa que los levanten de la calle y los tiren afuera de la provincia. Por ahí no te interesan los nazis. Después vamos a llevar esto a tu costado económico, a tu vida cotidiana. Porque dentro de tres semanas elegimos presidente. Y estos tipos han reclutado a lo largo y a lo ancho del país. A lo peor de la sociedad. Tipos que no son representativos, que jamás hubieran sido candidatos ni del radicalismo ni del peronismo. Pero Macri los eligió. Esto resignifica algunas cosas que dicen los del CEL, los Olmedo. Ponémelo Olmedo, por ejemplo. A ver, dale. La adopción de los chicos, yo estoy totalmente en contra. Les quiero aclarar algo que les va a gustar. Yo tengo la mente cerrada y la cola también. Las dos cosas. Hay que hacer leyes para la normalización del país. No para que se siga desarmando. Yo estoy propiciando que vuelva al servicio militar, por ejemplo. Y tengo el, le diría, el 80% del apoyo, lo tengo medido, de toda nuestra Argentina. La gente quiere vivir en normalidad. La vuelta a la cultura del trabajo, porque hay que probar laburando. Este país parece que el éxito es agarrar un palo, taparse la cara y salir a la calle. Nadie prueba trabajando. Hay un país que trabaja para otro que no trabaja. Faltan hombres en este país, faltan hombres. En el servicio militar salen hombres, con respeto, con límites. Muchísima gente viendo Economía Política. Lo más visto, ahora sí, esta vez también. Y, numeral la patota de Macri, lo más tuiteado en este momento. Acompañanos con, numeral la patota de Macri. A ver, ¿te das cuenta que cuando él hablaba así de los gays, cuando te mandaba a hacer la colimba, cuando fue denunciado por trabajo esclavo, ¿te acordás, Olmedo? En Salta, ¿no era un caso aislado? ¿No era un loquito que le había tocado a Macri? Las cosas que dice Delcel también, las naturalizamos. Y esos tipos son peligrosos, porque eso es lo que Macri se animó a mostrarte. Mostrame las cosas que dice Delcel. ¿Qué es la bola? ¿Por qué querés? Que venga con puta encima también. ¿Dónde el pie se porta mal? ¿Amonestaciones? Y si no rajamos el colegio, y que pierde el año, y bueno, tendrá que volver la normalidad. Y mi viejo me metió unos cintazos espectaculares, y yo salí buen tipo. Cuando me porté mal, en la escuela de San Cayetano vino el cura Gatti, me llevaban a la dirección, metían dos varillazos en las patas, y terminaba enterado. Bueno, es chico, es chico, metíle un buen cocaso y no jode mal. Una pila ignorante, que viven en la miseria, en Ranchito de Adobe, por ahí en el norte de Santa Fe, se embaracen para que para cobrar una platita todos los meses, y ni siquiera se den cuenta que le están arruinando la vida a una pila de 12, 13 años. Hay más chicas pibitas embarazadas, porque algo ha provocado que se embaracen quizás para tener plata a los tres meses. Pibas ignorantes que viven en Ranchos de Adobe. Eso lo naturalizamos. No es natural. Los argentinos no somos así. Los argentinos no somos así. Ni somos violentos, ni somos racistas, ni somos nazis. Entonces, nosotros lo naturalizamos. Cuando Durán Barba dijo esto, ¿te acordás? Ponelo a Durán Barba, dale. Hitler sería una aprobación mayor que la Chávez, 90%. Sí, bueno, no son comparables. No, Hitler era un tipo espectacular. 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 Hitler era un tipo espectacular, dijo Durán Barba, pensamos que se le había escapado. Vos sabés que Durán Barba es el principal asesor para elegir a los candidatos en todo el país. ¿Y cuántas veces, dijo Macri, cosas que les dejamos pasar? Hubo un reportaje histórico con Nelson Castro, en donde Nelson Castro le hablaba de algo superador a las cárceles. Las cárceles fracasaron en todo el mundo. Tenés que tener a la gente en la cárcel, pero mientras tanto tenés que buscar un sistema que evite esa marginalización. Y Nelson Castro le quiso decir eso. Y mirá cómo contestó Mauricio Macri. Los trapitos, los limpiavidros, son gente circulando con ganzúas, con fierros. 70% de la gente que toqué el timbre en la casa y tuve la oportunidad de hablar, le habían entrado en la casa en los últimos 18 meses. Eso significa la mayoría de gente grande a la cual le pegan hasta que deciden los delincuentes que esta gente ya le dio toda la plata que tenía escondida y a veces no calcula y la terminan hospitalizando o matando. La crítica que yo hacía eran dos. Primero que el momento en el cual se hizo a mí me sonó como de oportunismo político en el contexto de lo que está viviendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con los traspíes en las designaciones en la policía metropolitana. Y el otro tema es que, insisto, coincidiendo con la necesidad de hacer algo, el tema de la cárcel, a mí no me parece que sea el tema de la solución. Me parece que hay que ir a buscar soluciones más profundas para que efectivamente lo que aparezca sea una solución. Cuando Nelson Castro le dice que la cárcel no es la solución, lo único que se le ocurre a Macri es ¿qué quiere que los matemos? Es decir, se le escapó lo de la pena de muerte. No se le ocurre algo mejor que las cárceles, se le ocurre algo peor que las cárceles. ¿Qué quiere que los matemos? Nelson Castro estaba indignado, no podía creer lo que le estaba diciendo. Y vos sabés que yo no pienso igual que Nelson Castro. Pero claro, Nelson Castro no cree en la pena de muerte. Y Macri ha dicho muchas de estas cosas. Una de las cosas en la que Macri se parece muchísimo a la derecha europea es en el tema de la inmigración. Vamos a escucharlo hablar de los inmigrantes. 70% de la gente que se atiende en los hospitales de la ciudad no son de la capital. ¿El extranjero está bien que se atienda acá? ¿En los hospitales públicos? ¿Sin pagar no? No, peruano. Me parece un abuso. Tiene un problema con los inmigrantes, más allá de que es hijo de italianos, Mauricio Macri. Claro, el padre tiene ojos celestes. Digo, él habla de una invasión de inmigrantes, de una inmigración descontrolada. Miralo. No podemos seguir tan expuestos como sociedad, insisto, a una inmigración descontrolada, al avance del narcotráfico, al avance de la delincuencia, y que tenemos que defender la ley. La Argentina es un colador. cualquiera del Paraguay, de Bolivia, de Perú, entra como cualquiera sobre su casa, por su casa, pum, y se instala en algún lugar de la Argentina, preferentemente con Urbano o las villas de la capital. I will build a great, great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Macri from Argentina. I know Macri. You give Macri my regards, the whole family. Okay, thank you very much. Está todo dicho. Está todo dicho, señores. Lo conocí a Macri. He's a candidate to be the mayor. Great guy. He should win. You should. Put that on your camera. We should. Camera here. This is my camera. He's a great guy. See that? He should win. He's fantastic. Some people don't think so. I think so. Impresionante laburo de la producción mal presentado por mí. Lo que hicieron fue una comparación de Donald Trump. Los norteamericanos están aterrorizados de que ese tipo Donald Trump sea su presidente y dice exactamente las mismas cosas que Mauricio Macri. En este momento nos están llegando cientos de denuncias de todo el país de que Cablevisión nuevamente nos está cortando. A pesar de eso venimos ganando fácil.